Yo no me puedo aguantar Al lado tuyo yo quiero estar Quédate conmigo, no me sueltes Bebé Eh, 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 eh Eh, 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 eh Uh, 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 forró Na, 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 nao Yo quiero amanecer contigo Na, 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 nao Hoy tú te quedas conmigo Quiero amanecer y ser tu desayuno Lo que voy a hacer de no te lo hará ninguno Contigo me embriago, si quieres hasta fumo Si fueras una juca, te dejo sin humo Dame el privilegio que te hago en serio Debajo de la ropa tienes un misterio No me importa la plata, no me importa el oro Tu cuerpo bebé, para mí es un tesoro Besa mis labios y ponte loca Yo te lleno de ganas si te quito la ropa Tenerte sería más que perfecto Te juro que me hago el predilecto Na na na, na 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 Yo quiero amanecer contigo Na na na, na 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 Y tú te quedas conmigo Trenpátenme encima o ponte debajo Quiero que sea perfecto el trabajo Empezamos de noche, terminamos de día Quiero que tus gemidos sean la melodía Tú eres perfecta, hasta cuando sudas Toda una experiencia, apreciarte desnuda Tu curva, su pelo, el color de tu piel Combinan con tus ojos, que son como miel Hoy amanecemos, pero no te despidas Voy a recordarte de aquel siete vidas Eres lo que quiero y lo que voy a tener Si eres un laberinto, yo me quiero perder Ya yo no me puedo aguantar Al lado tuyo yo quiero estar Quédate conmigo, no me sueltes Me ve... Na 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 Tones Benny Benny Neonancia Musicólogo Menace This is the next level The future From Miami Carbon Fiber Music And this is speciality on淹 sun On 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 On